Fecha 6, cuadrangular B, el partido entre Equidad y el Deportivo Independiente Medellín terminó con una goleada con un resultado sorpresivo. Un partido que se empezó a resolver desde muy temprano con situaciones de esas que condicionan el partido. Una Equidad que salió de entrada a querer ganar el partido, adelantado en línea, sobre revolucionado y en una de esas, mal parado atrás, se logra escapar un jugador del Deportivo Independiente Medellín expulsión para el arquero y termina la jugada en gol. Una falta. Y ahí me parece que se desbarata todo. Estamos hablando del minuto 3 y ahí ya se desbarata porque tiene que sacar un jugador para ingresar a otro arquero y ahí ya se desnaturaliza. Pero me sorprendió Equidad porque siguió buscando. La fácil era, bueno, ya con 10 me repliego y vamos a tratar de contragolpe. No, Equidad siguió presionando, siguió arriba, siguió buscando y el Deportivo Independiente Medellín sin hacer tanto, sin ser vistoso, sin tener la pelota, a puro contragolpe y contundencia porque hoy fue muy contundente el Deportivo Independiente Medellín. Pues lo estaba goleando en el primer tiempo y le terminó marcando 5 goles. ¿Cómo sale el Deportivo Independiente Medellín hoy? De Julio Avelino Comesaña, con novedades en la nómina, algunas sorpresas. Bueno, el arquero Marmolejo que pidió ir, finalmente no lo llevan. Tiene una situación. Vázquez, Julián Cadavid, Moreno Arboleda, no hay cambios ahí. Díaz y Arregui, aquí sí hay una novedad. Díaz, Juan Carlos Díaz. López, novedad también. También Mosquera, Chávez y Cambindo. No está Pons, fue expulsado. La opción es Cambindo, pero sí sorprendió con Chávez y con López. Y está bien, le funcionó porque equidad. Adelantaba mucho las líneas, pelotas profundas y con la velocidad de Mosquera y la velocidad de Chávez le terminó resolviendo el partido. Pudo haber marcado gol Chávez, tuvo pelota en el palo, tuvo dos pelotas en el palo y una desviada. Muy bien Arregui, suelto. Y bueno, el primer gol que marca Arregui es un cabezazo fortísimo. Había tenido dos en el partido con el Tolima, dos cabezazos debajo del arco y los tiró a cualquier lado. Aquí mostró que es un gran cabeceador, pero en ese partido con Tolima no funcionaron. Muy buenos goles de Mosquera, incluso definiendo como delantero. Con esa pausa, con ese freno. Entonces en el primer gol él se escapa y le hace el frenito al arquero. El arquero se tira, lo melea, lo esquiva, lo pasa y ya definir con arco vacío. Y en el segundo gol también se la pica al arquero y termina haciendo un golazo. Marca gol también Felipe Pardo, ese sí remate fuerte. La pelota pega en el arquero y se mete. Y lo gana bien el Medellín, marca muchos goles. ¿Dónde están las claves del partido? Las claves pasan por la precisión que hoy tuvo el Medellín, en esos pases rápidos y al costado, y cómo lo jugó Equidad. Una Equidad muy adelantada, con una defensa aquí en la mitad de la cancha, pero que alguien se distraía siempre y quedaba habilitando. Diagonal rápida, mano a mano con el arquero, y a sacarla de adentro. Es la primera que fue una falta, expulsión del arquero, pero las otras había que sacarlas. Y pudo darle marcado uno o dos goles más. Bueno, la jugada del arquero sí. Carlos Betancourt, el árbitro, es expulsión, es una jugada de gol, oportunidad manifiesta de gol en la zona doxo. Recordemos que esta zona es zona doxo, así se llama en español, oportunidad manifiesta de gol. Y no da para más, ahí no hay nada que hacer. Es falta del arquero, tarjeta roja. Desde ahí se cobra la falta. Un totazo tremendo de cada bit. El arquero la salva como puede, ese rechazo ahí no. A ver, ahí pedirle más al arquero es un remate fortísimo frontal. El arquero pone las manos y la pelota puede salir a cualquier lado. El arquero intenta rechazarla, la pelota no se va al costado, sino arriba, y aparece a Reggie muy vivo, muy despierto, habilitado, misma línea del defensor, y un cabezazo tremendo que alcanza a tocar el arquero. Entonces sí hay detallitos que marcaron el partido. Después hay un penal a favor de equidad, que es el que termina marcando Zabat. A mí no me pareció. Me parece que ahí Carlos Betancur, el árbitro del partido, que a propósito del árbitro estuvo cojeando todo el segundo tiempo, podía haber hecho la sustitución y algún otro equipo de los árbitros podía pasar a arbitrar el partido. No lo decidieron, de pronto no era tan fuerte, pero sí lo vi todo el tiempo con el galopecito de cojear. Pero bueno, lo supo llevar y lo manejó bien. Es un árbitro con mucha experiencia. Pero en el penal a mí sí me generó dudas. El penal de Cadavid se gana la tarjeta amarilla. Me parece que lo va acompañando y es el jugador de equidad el que tropieza y se termina cayendo. Cadavid lo viene midiendo. Pero no sé, de pronto ahí es donde el árbitro considera que puede haber un empujoncito. En fin, no determinó mucho en el partido. El partido se ponía 3-1 en ese momento, entonces no cambiaba mucho la ecuación. Replantea Julio, pero fácil. Es que Medellín tiene muchas variantes. Tiene muchas variantes posicionales. Entonces, selección arboleda, tiene una molestia, baja mosquera, ingresa pardo. Fácil. Y así podía ser con varios, porque hay varios. Por ejemplo, Pineda, que hoy no estuvo, pues también te hace varias posiciones. Arregui te puede ayudar en cualquiera de las dos. Chávez te puede ayudar. Entonces, sí tiene muchas variantes. El Deportivo Independiente Medellín en el juego. Pero, a veces las respuestas o las intenciones desde la raya, a mí me parece que son amarradas para lo que es el equipo. Medellín puede hacer mucho más daño en ofensiva. Y Julio, me parece que piensa mucho en el daño que le pueden hacer y no en el daño que él puede hacer. Piensa mucho en el rival y pensando un poquito más en lo que él podía hacer, un poquito más de ambición, yo creo que estaría en la final. Nos privamos de una final paisa. Yo me saboreaba por una final paisa. Vi a los hinchas muy nerviosos de Nacional y Medellín, que no, que sí, algunos que sí, que no, bueno. Pero, me parece que un puntico de ambición de Julio tendría el equipo en la final. Sobre todo con ese Tolima con 10, sobre todo con ese envigado. El partido de Tolima, Nibagué también. Yo creo que sí podía haber hecho más Julio. priorizando algo más en ataque y no priorizando siempre, me defiendo porque me van a hacer gol. De pronto no, de pronto si yo pongo un hombre más en ataque, pues de pronto el que tiene el problema es el rival. Y no siempre pensar que el problema lo voy a tener yo. Son maneras de verlo. Y hoy hablar con el resultado es fácil. De pronto ahí abajo, estando en la posición de Julio, pues yo también pondría un 4-4 y me defendería. Pero yo creo que no es mi estilo. Yo sí buscaría un poquito más. Es por lo menos lo que hago en mis equipos. Habrá momentos en que sí, toca meterse atrás y aquí no se juega más y esconder la pelota y tirarla lejos y demorar y todas esas cosas que son válidas en el juego. Pero si yo sé que me estoy jugando una clasificación en mi casa, con mi gente, el rival tiene 10, es el rival directo, hombre, voy por él. Me parece que no se pierde hoy la final. Se pierden esos dos partidos, en el partido con Envigado y en el partido con el Tolima. Hoy ganarle equidad me parece que se dio fácil. Equidad es un rival dificilísimo, complejísimo, fuerte, chocador, marca goles, no te permite jugar. Y yo esperaba que el partido iba a ser muy complicado, muy difícil. Así por lo menos lo pensé en la tarde cuando estaba preparando. Pero terminó siendo fácil. Por esas situaciones que te condicionan, un penal, una expulsión, en este caso fue expulsión del arquero, que también te condiciona mucho. Porque tienen que sacar a Mahecha, que es un jugador clave del equipo. Y ahí se le desbarató todo a Alexis. Entonces, nada, lo gana bien el Deportivo Independiente Medellín, marca muchos goles. Entonces, cierra una campaña que no es mala, no es mala para cómo venían siendo las campañas del Medellín, que no clasificaba en los ocho, que no estaba en el evento internacional. Pero me parece que por cómo se fue dando el torneo, sí se quedó corto Julio en los resultados. Porque en Copa Suramericana, también lo mismo, un equipo amarrado, desinteresado, desde los mismos mensajes del entrenador. Y como se dio el grupo, uno diría, uff, de pronto daba, no sé si para clasificar, pero por lo menos haber peleado hasta la última fecha. Sí, hubo partidos por ahí donde el equipo ninguneó los partidos. Es que, repito, desde el mismo mensaje del entrenador, cuando él dice, no estamos listos, no estamos armados para pelear esta Copa, pues ahí ya el mensaje del equipo es, no pasa nada. Mientras que el mensaje podía ser otro, vamos y busquemos, y vamos y busquemos a la Guaireña, y vamos y busquemos al 9 de Octubre. Y vamos y busquemos a Brasil, pero desde el mensaje del técnico. Y bueno, en la Liga, por cómo se dio, me parece que estaba para algo más. Obviamente, bueno, obviamente no, pero era muy probable que lo ganara el Tolima, lo terminó ganando 1-0, fácil. Hay una jugada por ahí de penal contra Envigado que no se dio, podía haber determinado el empate, pero el empate también le servía al Tolima. Termina el grupo con 13 puntos, el Tolima. Medellín con 11, equidad con 9 y Envigado con un puntico. Ese puntico que tiene Envigado fue el que le sacó al Medellín. Y se quedó Medellín básicamente con un golcito, un golcito con Envigado, o un golcito con el Tolima. De pronto acomodaba el grupo de otra manera. No tiene un mal equipo Medellín, no tiene un mal plantel. Al final mostró algunas cosas interesantes, pero desde ese planteamiento siempre defensivo y no pensando en ofender, yo creo que ahí se le fueron unos mejores resultados y una mejor campaña al poderoso. Los leo en los comentarios. Acuérdate que todo lo podemos debatir, siempre con respeto y con argumentos. ¿Le parece a usted que fue buena la campaña del Deportivo Independiente Medellín? ¿Le parece que fue suficiente? ¿Se pudo haber hecho algo más? Si quiere haga un balance, jugadores que pueden salir, jugadores que no rindieron. ¿Debe seguir Julio? No. Los leo en los comentarios.